Mira, lo más partida posible. Ajá, lo más sentadita posible. Ella te empezó a sacar la lengua. ¿Qué pasó? Vamos a ver que ella dé otra señal. Ajá, ok. Ahora ella está buscando. Entonces ponle el biberoncito. Llámala. Isabela. Que chufe cuatro o cinco veces. Y lo sacas. Ya. Tú vuelves y lo pones. Lo pones por arriba de su nariz. Y como así arriba de su labio. Deja que ella lo busque. Cuando ella lo busca. Vuelve otra vez. Uno. Dos. Tres. Ya se saca. Ahí está. Dicho a mí no me gusta, ¿no? ¿Oyes? Es que ella está como, mira. Mira, tú no ves que ella está serie. Echa leche a ella no le gusta, ¿no? Es que sí. Mira, mira, Ana. A ella no le gusta esa leche. Ponle otra vez el biberoncito. Cuando ella está buscando. Ok. Isabela. Toma su lechita. Chao. 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 Chao.